¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena figura nos entregó Hasbro esta vez! De verdad, este como ustedes bien sabrán es un remoldeado, un extenso remoldeado de Dropkick, Studio Series número no sé cuál sea, creo que era como el 17, 16, pero el que se transformó en helicóptero. Bueno, reusaron ese molde y lo convirtieron en Drift. Y vaya, de verdad, qué bien quedó y qué refrescante, porque bueno, ya habíamos tenido una representación de Drift en modo helicóptero, pero solamente fue un repintado de otro de Dark of the Moon, pero ahora verlo así en esta forma se ve realmente muy, muy bien. Ahora sí lo pusieron negro, como se ve en la película, lo cual es algo que me gustó bastante. Y pues bueno, vemos que se transforma en este helicóptero. El remoldeado de verdad estuvo muy extenso, desde la cabina que se la remoldearon toda, también esta parte de acá atrás, que eran sus, este, su, bueno, sus rotadores traseros, realmente no sé cómo se llaman estas cosas, sus aspas. Este, también se las remoldearon en comparación de Dropkick y pues ahí lo ven, se ve, se ve muy bien, está muy chiquito, pero aún con todo eso se siente de un buen peso, ¿eh? Está muy, muy pesadita la figura, pero bueno, antes de seguir, pues vamos a ver el stand con el que Drift viene incluido, ya sabemos que eso es lo que hacemos aquí. Y vemos que está basado en la famosísima escena de Age of Extinction, que para mí es la mejor de la película, que es la de los Autobots reuniendo, o sea, ahí podemos ver el desierto. Me hubiera gustado que por aquí pusieran Optimus Prime o algo así, pero pues bueno, creo que sí se ve bastante bien, ahí podemos ver el número 45 a la izquierda y a la derecha el logo de los Autobots. Y bueno, sin más, vamos a pasar de lleno al, al, a Drift como tal. Y pues bueno amigos, como les comenté anteriormente, Drift se transforma en este helicópterillo futurista, Apache, no sé realmente cómo llamarlo, pero se ve muy, muy bonito. Está pintado en este color negro, negro glossy, ahí lo pueden ver muy, muy brillosito. Ahí lo podemos ver que de frente tiene estos pods de misiles allá abajo de las, de estas alitas chiquitas, se ve muy, muy bien. Vemos que las hélices, las hélices efectivamente, mis amigos, son sus espadas, una muy, muy creativa manera de esconder el kibble. Ya la han hecho en otras moldes, pero me gustó que lo incluyeran aquí. Nada más que sí se ve extraño como que estas dos, este, hélices chiquitas y estas dos grandotas, pero pues bueno, nada del otro mundo. Vemos esta cabina que es como de este azul traslúcido, que lo hace ver como, no sé, muy, muy, muy futurista, muy al estilo de Tron. O sea, realmente no sé ni cómo describirlo, pero se ve bastante, bastante bien. Vemos que independientemente de todo eso, pues ahí tiene un hoyote, pero el kibble se esconde bastante bien. Digo, si lo vieran por primera instancia, ustedes no sabrían que se trata de un transformer. Ahí por abajo, pues sí podemos ver la jetota de Drift, pero pues fuera de eso, pasa muy bien desapercibido. La única falla que le encuentro a este modo vehículo es que le gana el peso. No tiene un buen contrapeso, así que normalmente se va para atrás, pero pues bueno, es cuestión de balance. Si ponemos las hélices de esta manera, pues es menos probable que se vaya para atrás. Acá abajito tenemos estas como torretitas también. Muy, muy bonito el modo vehículo. Este, para unas breves comparaciones, vamos a traer un par de muchachos. Primero que nada, pues vamos a traer a Dropkick Studio Series. Como pueden ver, ahí se ve enormemente la diferencia de tamaños. Vean lo chiquito que se ve Dropkick a comparación del helicóptero. Ahí lo pueden ver desde otro ángulo. Y eso que los dos están del mismo vuelo en modo robot, o sea, este muchacho yo pensaba que iba a ser un helicóptero chiquito, pero no. Realmente sí está grande. Y pues para una última comparativa, ahí está Optimus Prime Voyager Class de la película de Bumblebee. Como podemos ver, están relativamente del mismo tamaño. Ahí se pueden dar cuenta de las dimensiones de estos muchachos. Así es como se ven de lado. Si me hace el gran favor Drift de ponerse bien. Ahí lo pueden ver. Le saca, bueno, quitando el rifle de Prime. Ahí está. Ahí vemos que Drift sí le saca algo de distancia en cuanto a la longitud, pero pues nada del otro mundo. Y pues ahí lo podemos ver para que se den una idea. Ahora, sin más amigos, pues pasemos de lleno a la transformación que está muy, muy interesante. Y pues bueno, para transformar a Drift lo primero que vamos a hacer es quitarle todo, pues, sus aditamentos. O sea, se podría llamar transforming, pero, parts forming, perdón. Pero, o sea, ¿qué más da? Este, el primero que le vamos a quitar va a ser este... Aquí está. Estos pods de misiles que están conectados en un postecito que son parte de sus accesorios. Ahorita que pasemos al modo robot vamos a ver más de cerca todo lo que... Con lo que viene este muchacho. Después vamos a quitar las espaditas que... Ahí está. Ahí sí las pueden ver. Las retiramos. Están conectadas a través de... A través de este postecito. ¡Ah! Ahí lo pueden alcanzar a ver. A través de ese postecito que pueden haber. Esa hendidura que sobresale. Pues entra en este hoyito y pues ahí se queda. Vamos a retirar la otra espada. Estas dos se quedan ahí. No es como el drift de Age of Extinction original o el de The Last Knight. Que se le pueden quitar también estas dos. Estas se quedan ahí. Y pues finalmente vamos a quitar estos rotores traseros. Y ahí vemos que tiene dos postecitos. Aquí. Ahí está. Ahí vemos los dos postecitos que conectan en estos dos hoyitos que pueden ver ahí. Espero que sí los vean. Es que está muy oscura la figura. Odio grabar Transformers negros porque no saben lo difícil que es hacerlo. Pero bueno, ahí lo pueden ver. Ahora sí, ya que tenemos como el puro cuerpo, por así decirlo. Vamos a transformarlo. Lo primero que vamos a hacer es retirar toda esta parte de la cabina. La vamos a bajar y la cabina la vamos a doblar así. Hacia arriba primero. Y después hacia afuera. Y todas estas, bueno, estas dos hélices, estas dos dagas, las vamos a angular así en V. Y pues va a quedarse así por ahorita. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer va a ser trabajar con las piernas. Las piernas son un poquito más fáciles de trabajar. Y ahora lo que vamos a hacer es separar los brazos y bajarlos. Así, de esta manera. Ya que los bajamos, vamos a bajarlos todos. Y después, voy a hacer un máximo esfuerzo para que vean lo que está sucediendo. Aquí podemos ver esta unión que se sube así. Hacia arriba y hacia abajo. Entonces lo vamos a subir. Vamos a bajar el brazo. Y aquí la terminamos de subir hasta que solito entre en su debido lugar. Y ahí está. Ya tenemos una parte lista del pecho de drift. Hacemos lo mismo de este lado. Tomamos, subimos hacia arriba, bajamos el brazo. Y que aquí solito se acomode. Ahí está. Ya tenemos listo el pecho de drift. Sí, es un poquito mañoso, pero pues uno se acostumbra. Como de que no. Luego bajamos los brazos. Vamos a tomar estas partes y las vamos a sacar. Y ahí van a estar sus manitas. Ahí las pueden ver. Ahí van a quedar sus manos. Vamos. Y ahora en las piernas vamos a rotarlas así, de esta manera. Y luego vamos a... A ver, primero este paso. Para que lo entiendan bien. Es que sí está medio confuso y luego que se confunde todo el negro. Ahí pueden ver que está en un rotador. Vamos a rotar toda esta parte así. Ahí está. Y luego vamos a rotar la pierna. Y estas antenitas de acá. Ay, Dios mío. Estas antenitas de acá las vamos a meter. Y las vamos a flexionar todas hacia acá. Ahí tiene unos postecitos translúcidos que ustedes pueden alcanzar a ver. Y pues conectan en la parte interna de la pierna y ahí queda. Ahora estas alitas de acá las vamos a bajar. Y todo esto que quede aquí atrás. Ahí se va a pegar. Y ya, ya tenemos lista una pierna de drift. Espero que sí lo hayan alcanzado. A ver, está cabrón grabarlo. Y luego pues vamos a hacer lo mismo acá para que lo vean. Vamos a rotar toda esta parte. Luego vamos a rotar la pierna entera. Vamos a cerrar toda la pierna. Vamos a bajar la antenita de acá. Así. Y vamos a cerrar toda la pierna. Vamos a bajar esta alita de acá. Y esto va a quedar aquí. Y ya casi está listo drift. Ya nada más vamos a trabajar aquí en la espalda tantito. Esta cosa, no sé si lo vayan a alcanzar. A ver, vamos a hacer un acercamiento. No, creo que no se alcanza a ver. Pero aquí adentro esta mochilita está como en un deslizador que tenemos que presionar. Y lo va a dejar fijo. Y como pueden ver ya no se mueve. Eso lo va a dejar fijo. Y pues ya nada más nos queda acomodar bien la mochila que va a hacer todo esto. Esta es toda la mochila. Es así de fácil. Es muy bonito que la mochila sea tan chiquita. Y pues ahora sí amigos. Ya después de una transformación medio enredada. Pero claro que sí satisfactoria. Ahí tenemos listo a nuestro drift en su modo robot. En su modo samurai. Y pues vaya, como se dieron cuenta. Efectivamente la transformación está muy rara. Muy enredada. Pero nos da como resultado un drift muy muy bonito. Un drift que no está gordo. Y sí, estoy viendo a ti drift de Age of Extinction y de Last Knight. Es realmente lo que queríamos ver en un drift. Y se ve muy muy bien. Llevaron a cabo muy muy bien el concepto. La cara está totalmente remoldeada. Algo que me encantó. Claro que sí. Vamos a acercarlo un poquito más para que la vean. Ahí está. Ahí pueden ver el detalle en el rostro. También ejecutado. Se ve muy muy bien. Vemos el dorado. De verdad se ve muy bien. Este molde de esta cabeza. No sé si lo usaron en el Studio Series. Que venía con los Dinobots chiquitos. O es nuevo. Pero si es nuevo. De verdad se ve muy muy bien. Ahí vemos todo el pecho. Obviamente no tiene la licencia de Bugatti. Porque Hasbro no iba a pagar la licencia para un helicóptero. Pero bueno. Vemos esta armadura. Que se ve increíble amigos. Me encanta este azul como eléctrico. Pintado sobre el negro. Se ve muy muy bien. Ahí vemos los detalles de los brazos. Que son asimétricos. Algo que me encanta del diseño de drift. Ahí podemos ver las piernas. También que se ven muy muy bien. Las piernas si son completamente idénticas a las de drift. Digo a las de dropkick. Pero pues ahí las podemos ver. No desentonan mucho con el concepto de drift. También vemos ahí la parte de la ingle. Que se ve muy muy bien. De verdad la figura en términos generales. Tiene un trabajo de esculpido y de detalle increíble. O sea de verdad es algo que me encanta mucho de esta figura. De hecho. Pues yo no la pensaba comprar. O sea yo cuando fui al supermercado. Me iba nada más por dropkick. Y por el pinche tiranosaurio parapléjico. Si es que se me olvidó su nombre. Por Hightower perdón. Pero después vi a drift y en el empaque. Y si me ganó. Dije pues está bien. Me lo voy a llevar también. Pero bueno. Lo que no es muy grandioso de este muchacho. Es su articulación. Pero antes de que pasemos a esos apartados. Pues vamos a ver todos los accesorios con los que cuenta. Porque son bastantes. El primero es este. Esta madrecita que la van a amar. O la van a odiar. Déjenme. Ahí está. Que lo enfoque correctamente. Ahí está. Son los rotores traseros. Pero pues es versátil este accesorio. Porque tienen estos dos ganchitos. Que uno lo podemos poner como escudo. Ahí ven los dos hoyitos. Simplemente lo vamos a colocar de esta manera. Y ahí lo podemos poner como un escudo. Digo es una opción. O sea si lo saben posar se va a ver bien. Ahorita lo estoy haciendo así rápido para que lo vean. Y en la parte de atrás de la cabina. Ahí pueden ver que tiene otros dos hoyitos. Y ahí lo podemos conectar. Que es como que lo más viable para que no estorbe con la estética. Pero eso sí. Le va a dar una mochila un poquito más protuberante. Pero bueno. Por ahora lo vamos a dejar así. Ahí tenemos a Drift. Después tenemos sus maravillosas espadas. Que me encanta mucho el trabajo que hicieron con las espadas. De verdad creo que son las mejores espadas que nos ha dado Hasbro. Me gustan mucho. Se ven. Les dieron mucho mucho detalle. Sí claro. Si las enfocas. Se ven de verdad muy muy bonitas las espadas. Estas pues las puede sostener en ambas manos. Sin mayores complicaciones. Ahí está. Y por último el accesorio que pues a mi criterio queda sobrando. Que son los pots de misiles. Ahí los podemos ver. Nada importante que resaltar de ellos. Están pintados en este negro glossy. Sobre plástico traslucido azul. Así que son frágiles para acabarla de chingar. Pero pues ahí los podemos ver. Y se los podemos poner en las piernas. Justo en el postecito donde estaban en modo helicóptero. Ahí los podemos conectar. Y ahí está. Y pues ahí lo tienen amigos a Drift. En toda su gloria. Listo para decir haikus estúpidos que no aporta nada a la historia. Pero bueno. Pasemos a las comparativas mis amigos. Ah no perdonen a la comparación de tamaño. Sí, 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 sí. Estoy distraído mis amigos. Perdónenme. Los brazos tienen una articulación un poquito extraña. Porque está bien pero no está bien ejecutado. No sé cómo explicarlo porque vean. No tiene como tal flexión en el hombro por sí solo. Tiene que subir todo esto. Y pues es un poquito incómodo a la hora de posarlo. Porque quedan desnivelados los hombros. Es algo que se me hace muy muy incómodo. Pero pues ahí lo tiene. Tenemos un ball joint en el hombro. Que le permite rotar 360 grados. Tenemos esta flexión en el brazo. Que lo permite rotar hacia los lados. Tenemos flexión en el codo. Que es de 90 grados. No va más allá. No tiene nada de flexión en las muñecas. Eso es algo que realmente me molesta. Pero ahorita lo hablamos. Sus piernas pueden subir. Pueden flexionar todo esto. Esa articulación para que vean. Sí me gustó mucho. Y puede hacer el split completo. Ahí lo pueden ver. No tiene nada de articulación en los pies. Ni en el pivote. A menos que pues zafen tantito esto. Y lo inclinen así. Pero pues mataría toda la estética de la figura. Y pues puede hacer la tipose. Relativamente. A ver. Ahí está. Como que sí la puede hacer. Y la cabecita claro. O esto. La cabeza. Rota 360 grados. Si no me equivoco. Eso es. Puede ver hacia arriba. Y puede ver hacia abajo. O sea. Por la cabeza. Tiene un muy buen rango de articulación. Y pues eso es todo. La verdad. En cuanto a articulación. Pues me quedó corto. Digo. Drift debería ser esos personajes. Esas figuras. Donde uno de los puntos más importantes. Esa la articulación. Porque pues es un samurai. Tenemos que tener poses versátiles. No tiene articulación en la cintura. No tiene articulación en las muñecas. No tiene pivote. Pero pues bueno. Aún con lo que nos dan. Creo que nos alcanza para darle unas poses. Pues bastante decentes. Y bueno. Ahora sí ya pasemos a las comparaciones de tamaño. Que pues tengo unas cuantas que quiero hacer. Para la primera comparación de tamaños. Pues vamos a traer a Hightower. A la estrella de la video review pasada. Y pues ahí lo pueden ver. La cabecita de Hightower. Le llega apenas al vientre a Drift. Pero pues ahí se ven bien bonitos. A mí me gusta mucho como hacen estos dos muchachos de escala. Pues ahí los podemos ver. Y para esta otra comparativa. Me gustaría también traer al otro autobús de espada china Sideswipe. Y pues ahí los podemos ver como se ven juntos. Digo. Ellos jamás estuvieron juntos en cámara. Pero si así hubiera sido. Se hubiera visto así. Creo que se hubiera visto bastante chingón. Y pues bueno amigos. Ahora sí ya. Después de ver las comparativas. Vamos a pasar al veredicto final. Y pues amigos. En veredicto final. Drift. Es la sorpresa de la Wave. Porque es como la figura que menos emoción causó entre todos. Porque es un molde que ya se había visto. Pero de verdad amigos. Es la figura que más sorprendido me dejó. Tiene una transformación bastante divertida e interesante. Que no cae en lo absurdamente difícil. Tiene buenos accesorios. Tiene un excelente detalle esculpido y de pintura. De verdad tiene muchísima personalidad esta figura. Cosa que todas las otras figuras de Drift carecen. De verdad. Creo que para mí. Este es el Drift definitivo de las películas. Los Bugattis pues están bonitos. Pero si no nos va a retratar perfectamente bien al personaje. Que es el trabajo de la figura. Pues creo que no vale la pena. Pero este muchacho si lo hace. Realmente el único problema que tiene. El único pero que le encuentro. Es la articulación que está un poquito limitada. Pero pues como pueden ver. Aún pueden alcanzar poses muy muy chingonas. Amigos. Si ustedes están pensando en ir por este muchacho. Créanme que no se van a arrepentir de ninguna manera. Amigos. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos. Por favor dale like. Compártelo y suscríbete. No olvides activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Si quieren ver fotos increíbles de este muchacho. Síganme en Instagram. Estoy como farframe-10. Síganme en Facebook. Estoy como farframe10. Y pues pueden apoyarme en Patreon. Si ustedes lo desean. Y pues bueno amigos. Sin nada más que decir. Esto es todo por esta reunión. Déjenme darles un update. De la encuesta pasada. Que hice el video pasado. Vamos a traer video reviews de Legos. Sí. Estuvo un poquito reñida la encuesta. Muchos de ustedes no quieren reviews de Legos. Pero ganó la encuesta. Así que pues bueno. Hay que hacerle caso a la democracia. Amigos. Sin nada más que decir. Este es Drift. Deluxe Class de Studio Series. Y yo soy Farframe. Y nos veremos hasta la siguiente reunión. ¡Gracias!